No, si no, no, no se fongo que te quieren ¿Qué Women? ¿Qué? El de dos ¿Qué? ¡Dana, espágalo! ¡Ja, ja, ja! Chaseo, ¿qué? ¡Dzonea, espágalo! ¡Chaseo! ¡Horida! 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 ¡Espérate! identity Quisiera hacer un San Pedro Pa' ver que salga con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no bajó Mira cuántas tardes de mañana Día que amaneciendo ¡Bravo, bravo! ¡Pastel amor! ¡Pastel! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!